Cuando yo llego a mi casa, cansado de huarachar Oigo un cencerro en la puerta, y coge y viene a macuar Cuando yo trabajo es risa, cuando no trabajo es llanto Negra no te apures tanto, que el trabajo no precisa Llamo a mi mujer, se me hace la sorda, voy a tocar la guita a la mano Yo no trabajo, no lleno placeres Ay mi Dios, el diablo son las mujeres A verle, a verle, que fue tumbao Estos son los ratos buenos, que yo le inspiro a chango A verle, a verle, que fue tumbao A verle, a verle, a verle mi tumbao A verle, a verle, que fue tumbao Una fiesta y rumbe zango, en cantaño con cuqui zango A verle, que fue tumbao A verle, que fue tumbao A verle, a verle, que fue tumbao A verle, a verle, a verle, a verle mi tumbao A bailar mi guaguanto A verle, a verle, que fue tumbao A verle, a verle, a verle, a verle, a verle, a verle Pino toca triga el bongo A verle, a verle A verle, a verle, a verle